La línea volvió a rendirse a la Inmaculada Peregrina, que en la mañana del domingo vivió su especial romería con la salida del Templo del Santuario de la Inmaculada y la llegada al Parque Princesa Sofía, donde se desarrolló la misa y jornada de convivencia entre un ambiente de júbilo, concordia y alegría. El alcalde de la ciudad, acompañado de miembros de la corporación, presidieron los actos de celebración oficiados en el tradicional recinto. La verdad que creo que es uno de los días importantes que tenemos en el calendario de la línea, es la Inmaculada Peregrina, la romería que se celebra aquí en el parque. Y la verdad que muy contento, que además la asistencia, como podéis ver, es bastante importante, creo que la fiesta va cogiendo también una OE y también la devoción que se tiene a la Inmaculada, que en esta ciudad creo que es una de nuestras señas de identidad. Se compartieron momentos de júbilo y de vivas a la imagen peregrina que vivió en los primeros andares de la ciudad como tal. La romería de la Inmaculada Peregrina cumple 30 años de historia. Hay que recordar que la romería, la peregrina, es la primera residente en la zona porque llegó en 1731 con los tercios que Felipe V de Anjú envía a poner sitio a Gibraltar. Es una imagen de campaña que acompañaba a aquellos soldados a los que se encomendaban antes de entrar en combate y desde entonces tras con nosotros. Por lo tanto, esta es la primera imagen de la Inmaculada de la línea. La romería, de acuerdo con los estatutos de la hermandad, se celebra cada año el último domingo de mayo. El Parque Princesa Sofía fue una opción transitoria tras el traslado desde los antiguos álamos, pero su buena acogida y lo cercano al centro hace que cientos telineses vayan al lugar para celebrar esta jornada festiva. Y ha tenido diferentes emplazamientos y desde hace una década venimos aquí al parque, que como veis es un lugar excelente, un sitio que cada día está mejor, está muy bien, muy limpio, muy bien atendido, aunque obviamente todo es mejorable. Nos hemos reunido un puñado de cristianos, de católicos y de gente que no lo sea. Hemos ido a misa, hemos rezado al ángelus, hemos salido a las 11 de la mañana desde la parroquia y una vez que ha terminado la misa, pues estamos aquí en una jornada de convivencia. Aprovechen el último domingo de mayo para reencontrarse con los devotos de la pequeña imagen y celebrar esta jornada festiva. Este año no hay muchísima gente, pero vamos, debido a que el rocío, como tú ya sabes, hoy tenemos la misa de Romero, el pregón, y la gente pues están preparando las cosas para el camino que se van mañana. Pero muy bien, yo me hago esta noche a las 4 de la mañana, pero esta mañana me he levantado para no faltar a la Inmaculada. Arreglar a la Virgen, ponerla mugapa, comprarle lo que le haga falta a la Virgen, que es la que nos ayuda, vaya al cielo. Y hoy estamos de Romería y falta mucha gente de la línea, que tenían que venir a demostrarle a la Virgen lo que somos de ella. Se despertó el camino, mare, de su letargo, de su letargo. Se despertó el camino, mare, se despertó el camino, mare, de su letargo. Se despertó el camino, mare, vamos andando, se despertó el camino, mare, vamos andando. No sé qué tiene la Virgen, no sé qué tiene la arena, no sé qué tendrán los pinos, que hasta me tiemblan las canes cuando pienso en el camino.